la acaba de llegar me correo y me llegaron tres paquetitos así que se los voy a mostrar los voy a abrir junto con ustedes nunca lo he hecho porque siempre abro y después de un buen tiempo grabo pero esta vez voy a aprovechar de grabar al tiro porque tengo un pequeño tiempo la verdad es que no pero no importa si les interesa saber lo que me llegó los invito a seguir mirando el vídeo bueno yo me emociono mucho cuando me llegan cosas porque cuesta tanto que lleguen las cosas acá o sea llegan pero llegan a veces uno los piden no sé en noviembre llegan en junio y llegan en noviembre octubre no sé de quién es esto bueno es mío pero quién me lo envió vamos a ver hay algo más adentro ahí está ah beauty deep pen aquí está me mandaron estos polvitos ahí está el el código ay qué lindo tiene una tarjetita donde sale la página de beauty deep pen y aquí salen las otras páginas instagram facebook y la página web bueno aquí está tapado pero no importa puros polvos pedí este es un polvo hoy qué lindo este parece que es un holo esos holográficos que son unicornio que le andó y sólo polvos y este otro hay que son todos iguales voy a tener que revisarlo jajaja y irlos viendo y les voy a poder decir qué son cada uno este otro polvo cuatro polvos parece que esta fue la primera que pedí y bueno tendría que haberme llegado si esta es la primera que pedí y tendría que haberme llegado hace varios meses atrás sí porque ahí pedí este que era como cobre aprovechar de dejarlo así porque así es más fácil de saber qué es lo que tengo bien esto es un paquete dejarlo hay a un ladito vamos a ver este que es más grande vamos a ver este que es más grande qué cosa tan emocionante es ay la emoción me la gana y las tijeras no me cortan muy bien ah corta a ver dolor ay a ver qué es esto muy bonito muy bonito tantas cosas ay qué lindo son muchos polvos bien grandes ay este es un polvo oro ay no sé y acá que tendrá como que todo me asombra porque como me llega muy tarde con respecto a cuando tendría que haberme llegado ah este es un látex yo tengo mi látex propio que es de látex se llama carito yaña así como que es mi propio látex que yo hago pero quise probar este porque no lo dicen tantas maravillas de él a ver si huele de hondo no lo puedo abrir cuando lo pueda abrir les diré mmm no tiene olor a nada el que yo tengo es de hondo jeje huele mal uy está bueno y tantos polvos polvo oro como que espejo ese este es el plata creo voy a ver ay no me va a demorar una eternidad en sacar cada uno y va a salir muy largo el video si este es el oro o sea el plateado polvo espejo plateado y polvo espejo y ese es el oro 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 si si y cada uno de estos trae su bolsa por donde no se ve nada entonces uno no sabe si ay mmm decoración es así como morado que raro jeje y está bien lindo ay a ver ay que belleza me gustó ay con esta luz no se ve nada este es luz día pero normalmente la luz de día se ve menos lo brillante que con a no ser que uno esté directamente en el sol que eso ya es otra cosa este es un color turquesa o algo así ah con chicagas bolsas oh que belleza este si se ve muy brillante porque es muy muy brillante es un polvo como holográfico turquesa está bien bonito está muy lindo este es otro gigante de envase ay la verdad es que ay que lindo este es bien brillante también acá no se ve tan brillante en la cámara pero es bien brillante es bien brillante este es lindo me gustó y son gigantes los envases este es un pedido que yo hice a ebay y que yo reclamé y me devolvieron hasta el dinero porque no llegaba nunca pasaron meses que no llegaba que no llegaba así que me devolvieron el dinero a ver si lo compré en ebay y este ahora me acuerdo si este es un polvo unicornio holográfico unicornio que lindo y este no se cual es vamos a ver este es como un glitter supuestamente era un un holográfico también creo yo no compré ningún glitter ahí no se ya no lo quiero abrir es un como un glitter más bien más que un holográfico un glitter medio holográfico voy a bueno voy a irles mostrando obviamente para estas fechas están lindos lindos para hacerse cosas brillantes para navidad año nuevo y el último paquete es bien platito o sea como que poquita cosa vamos a ver qué es ah no puedo abrirlo una esponja y eso es todo jajaja ah este otro polvito aparte que chistoso tonta para fornalia para un polvo jajaja este es un un glitter blanco lindo para hacerlo navidad casi como navideño como nieve bueno aquí no nieva pero en fin así se usa que está lindo me gustó oh que emocionante mis cosas que me llegaron estoy muy contenta no se si se nota pero estoy bien contenta tengo chorro cientos mil quinientos polvos porque son puros polvos esto es de beauty big bang beauty big bang y un látex y muchos 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 polvitos están muy lindos yo quería bueno quería mis cosas gracias a dios me llegaron igual pedí el reembolso de esto y esto no esto es colorado colaboración estos me los mandaron de regalo para que yo los pruebe y de mi más honesta opinión estos cuatro polvos así que van a voy a ir mostrándoles los revisiones de estos productos voy a tener que hacer un video por cada uno porque así lo exige beauty big bang que sean un video por cada producto de estos de estos como no es colaboración no se si los muestre muy pronto porque tengo que hacer lo de beauty big bang lo de madame glam y y bon pretty que me van llegando cosas y entonces eso me hace que que haga ciertos videos sé que me están pidiendo videos suscriptoras me han pedido videos en específico pero yo no no los hago no por mala gente no porque no quiera sino que porque realmente no estoy como con las colaboraciones así que perdónenme que no les haga los videos que me piden si les gustó este video me pueden dar un like se pueden suscribir si no están suscritos los invito es gratis y nos vemos en el siguiente video adiós